Hola que tal amigos de Inagrán, siempre presente, nos encontramos aquí de exactamente donde se encuentra el kiosco, aquí en el parque de San Ramón, compartiendo lo que es esta iluminación, parque Alberto Manuel Brenes, ciudad de San Ramón, provincia de La Juela, Costa Rica. Hoy primero de diciembre se ha inaugurado lo que es la iluminación grandiosa en este parque, tan esperada no solamente por los habitantes de ese cantón, sino también de todo lo que es esta región occidental, y como pueden observar hay gran cantidad de público aquí presenciando esta lindísima actividad, esperada por mucho tiempo, se ha demandado gran trabajo por parte de las autoridades y todos los que se han querido decorar este lugar, y cerca de un millón de luces se encuentran colocadas aquí en este parque de San Ramón, para que tengan una idea, y continuamos compartiendo con ustedes todo este recorrido que por aquí estamos realizando, para que no se pierdan ustedes detalles de esta linda decoración en este parque de San Ramón. Este primero de diciembre, hoy casualmente, marca el inicio de la época navideña, desde el punto de vista religioso y comercial, si se quiere ver también, y el pueblo lo disfruta al máximo, vamos a irnos a dirigirnos a hacerse cometa enorme que tienen ahí, para compartirlo con ustedes, en otro video les compartimos lo que fue el túnel de luces que tienen por aquí instalado, invitamos para que lo ven, y como pueden ver cuesta movilizarse aquí en este parque, dado la gran cantidad de público, que por aquí se encuentran, y que no quieren perderse detalles de lo que por aquí se está viviendo. Aquí pueden ver este cometa gigante, así llamado, que se encuentra aquí, y es uno de los puntos también buscados y gustados por muchos, para tomarse una fotografía y hacer un bonito recuerdo, vamos a ver si podemos movilizarnos por aquí un poquito. Esa es la primera calidad, y aparte de eso vamos a tener la oportunidad de conversar, la gente que va a venir, la gente que va a hablar de los niños. Y ahora, perfecto, todas estas actividades, a partir de hoy, estén atentos a las redes sociales, a la página de la municipalidad, a nuestras páginas también, donde vamos a estar en un sitio, para que todos puedan participar y disfrutar de la gente, ¿por qué? ¿Quiénes ya vieron el árbol tan hermoso que puso Júbis en el parque? ¡Ay, sí! ¿Verdad que está precioso? ¡Qué bonito! ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es ver a gente de San Ramón colaborando con su propio pueblo, lo que negocio, están en estado de allá durante muchísimo tiempo y volviéndote al pueblo, lo que les hemos dado en el tiempo. Es verdad, así que es lo que nosotacemos con la caureza, principalmente la oportunidad de poder! Este es algo tan espectacular y lo tanto para... Como pueden ver, es prácticamente imposible movilizarse por aquí, pero es parte del ambiente que se está viviendo aquí en el parque de San Ramón. Como pueden ver, son miles de personas y las que nos hemos apresionado hasta este punto y el público disfruta a lo máximo observando cada uno de las decoraciones que por aquí es un punto. Vamos a seguir, ¿verdad? Ahí está el Lono, Lono y yo. Ahí viene. Ahí está la gente que va por acá la máquina. Allá. Allá. Aquí nos encontramos junto al Museo de San Ramón. Es este que tiene esta iluminación color rojiza para que tengan... Y aquí tenemos un... Vamos a ver de qué se trata por este sector. Y aquí al lado siempre del cometa ubicado exactamente entre el Museo del Parque Ramonense. Y vámonos. Y vámonos. Más de un millón de luces iluminan San Ramón hoy en todos los días hasta el 31 de diciembre. Así que los que vienen entrando a San Ramón... ¿Cuándo pueden ver la catedral? Perdón. La pagoquia aquí del templo cadoquial de San Ramón. Desde la plaza invita a venir. Así que estamos esperando un segundito nada más. Vamos a proyectar un video. Ya casi acá en las pantallas. Previo a la presentación de chiquiticos. Chiquiticos. Para que ustedes vean un puesto de dulces y ya van a hacer una presentación de lujo. No solo para niños, no para grandes. Para que todos lo disfruten. Ya ellos están prácticamente listos. Solamente ajustar ahí una cosita pequeña. Y nos vamos. Un detallito. Porque también tenemos un equipo grande. ¡Uh! Claro. Es un show de lujo. No es en cualquier lado que se presente. Bueno amigos. Continuamos en breve. Empezará un show de tantísimo nivel. Yo creo que desde ya. Si empezamos a recibirlos con un caballosísimo ateo mundial. Ellos te van a motivar para llegar más rápido al tarjeto. Muy bien. Qué bonito. Ahí vemos como esta pequeña mascota también viene a disfrutar aquí del ambiente navideño. Aquí nadie se queda en casa. Madres, abuelos, niños, mascotas. Todos quieren ser testigos de este lindo acontecimiento. Así le vamos a dar la presentación. Por aquí está Luis. Ya está buscando a las madrinas. ¿Cómo se llama las madrinas? ¿Cómo se llama? Tenemos más mascotas por aquí presentes. Como les decimos. Nadie se ha quedado en la casa. Todos quieren participar y estar por aquí. Santo Orozco. Por aquí está Luis. Puede tenerlo por ahí o por aquí. Ahí. Se le perdió la madrina. Bueno. Ya estamos casi listos Andrea. Un poquito de secuestrante. Nos llevamos avanzando. Vamos abajo. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya casi recordarles que mañana estamos desde la nueve de la mañana. Ahorita es un poquito para que disfruten de todas las actividades que tenemos mañana. Todo el día. Con diferentes eventos. El domingo también. El lunes. Martes. Viernes. Ahí va. Y con estas noches. Que vamos a tener a partir de hoy. Se imagina la fila de bandas. Imaginen. Haces el ocho. El ocho. Yo voy a tener la posibilidad de arrancar allá. Con las bandas. En la zona del hospital. Se viene hasta acá. Y el cierre en el mercado. Está buenísimo. Seca. Más de mil protagonistas. Las bandas vienen de doscientas personas. De cien. En fin. Son bandas. Totalmente. Profesionales. Que vamos a tener acá. Y en San Ramón tenemos bandas muy, muy buenas. Y por supuesto. Van a estar las de San Ramón. Tenemos bandas muy buenas. Que vienen. Bueno. Las que tenemos acá. Que son talento ramonense. Tenemos bandas de otros cantones e internacionales. Yanari y Jocelyn. Tenemos dos niñas que se nos fueron a ver luces. Y se nos perdieron. Yanari y Jocelyn. Aquí las están esperando al frente de la tarima. Aquí en esta zona. Vénganse de una vez. Vénganse de una vez. Porque no es bueno que anden dos niñas por ahí dando vueltas solitas. Y aquí las están esperando. Yanari y Jocelyn. Por favor. Se vienen para acá al puro puro frente de la tarima. Aquí estamos esperando este. El show de chiquititos. Que va a dar inicio en algún momento. Si ven. Si ven a las chicas que vienen para acá porfa. Ábranles espacio. Porque sabemos que hay mucha gente. Y cuesta un poquito pasar. Si Yanari y Jocelyn levantan la manita. Van a saber que ahí vienen ellas. Para que les abran espacio. Y ellas pueden llegar rápido acá. Al frente de la tarima. Sí. Ya estamos aquí. ¿Para qué? 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 ¿Listo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno amigos vamos a hacer una pausa. Y solamente segundos nada más. Vamos coordinando. Atentos a la pantalla. Vamos a hacer un conteo para que ustedes vean algo especial. Y luego la presentación de este grupo de niños chiquiticos. Que vienen. Es un grupo muy profesional. Es algo muy muy de primer nivel. Por eso. Chiquiticos y botargas. Ah exacto. Por eso tenemos que darle el tiempo necesario. Para que ellos puedan acomodar todo. Ya la tarima está casi lista. Y todos los que tienen acceso. Que la visión les llega. Para poder ver la pantalla de acá. No se pierdan ni un segundo de ese video. Porque realmente va a introducir un excelente show. Muy bien. Luis le hacemos un conteo. Ustedes dicen. Que todos los chicos y los grandes nos ayuden. Para ver como por arte de magia. Como digo yo. En la pantalla. Vean la pantalla. Que belleza. Ya casi vamos a tener. Ese. Ese inicio de la presentación. Tengo un anuncito súper especial. Ustedes sabían que tenemos. Diez ramonenses. Que van para Pasadena California. El desvile de las rosas en enero. Es cierto. ¿Quiénes los conocen? A esos diez talentos ramonenses. Ramonenses. Pues. Esos talentos ramonenses. Entonces. Necesitan de nuestro apoyo. Para lograr llegar hasta allá. Con los instrumentos. Con los trajes. Y con. La mejor presentación. Para que Costa Rica quede. Top. Como ya somos acá. Qué bueno. Entonces. Ellos van a andar por ahí. Van a andar. Eh. Solicitando la colaboración. Van a ir ahí. Dando vueltitas. Debidamente. Identificados. Por supuesto. Están. No. Cancelado el operativo. Están aquí. A este lado. Como. Al frente de Industrias Rosales. Para los que quieran. Conocerlos. Y colaborarles con el proyecto. Para lograr llegar. Hasta California. En enero. Ellos están por acá. No van a pasar por. No van a pasar por. No van a pasar por. Para que todo el mundo pida. Al hombre. Y hasta. En un próximo video. Si Dios así lo permite. Si Dios así lo permite.